Ah, ah Dice, dice Yeah, yeah, eh 209, primo Ay, ay Todo eso mierda al final, quítame hasta lo vital Necesito no necesitar, quedarme en casita Si prima soy un pasota y le doy forma a una peseta Me la sudo en las visitas, pero más tu push y tal Si quieren opositar, de nacional o civil Yo sé que puedo pinchar, ellos a mí, solo el móvil Coya es Resident Evil y el virus, el ribotril Tengo ganas de sentarme, ya no de sentirme útil Ahora tirar confeti y gritar que vivir es gratis Claro que es gratis, Titi, pero duele estar sin ti Me estoy tirando a la muerte mientras que tiro un penalti Soy la mantis religiosa y tuve una tasa de tipalti Respóndeme a los whatsapp o al menos a los grafitis Me responden los pulmones por los plajos y los pitis El que vivo en Atlantis y no sé dónde existís Los colegas se van a la vez que ese bolsón de pastis Agata, singuita, magia barata y varita Vivo entre caritas rotas y pericamitas Cada vez que grita se me bajan cinco gotas Y tu puesto yo me bajo cuatro zetas, hijos puta No me des dos vasos, dame dos tarjetas No me des un beso que quiero un cubata Cabeza maldita, sin rumbo y maleta La droga es un tumor que no sea puta Y tú eres un rumor con patas La confianza dónde está Todos se piran y pistan Les gusta gustar de fiesta Y solo son malos por ir Vista de lo normal No soy normal ni artista Ni esta puta vida justa, primo Ni siquiera nuestra Con los tiros me taro No me pongo como un toro Prima que no estoy entero Y es lo único que te juro Estoy bajando al moro Y mi primo bajando al paro Vivo paso de morirme Y a cinco de lo que... Me subo pa' corunero Me bajo pa' amigo, primo No existe la zona de confort En donde vivo Y es que me come el rabo Estar en la boca del lobo Lo siento pero percibo Y no cuento lo que me grabo Tengo más hostias que gripes Y el coco... Estoy fumando sirope Tú montando paripés Mereces un castillo Pero he quemado los nealtes No se calle mi coco Pero quiero que lo estén Tengo que tocar madera No fumaré la cuchara Si el momento es ahora Pues el tiempo lo irá Pero dime quién me mira Si nadie lo hace a la cara ¿Qué coño daría su conciencia Pa' que le entendieran? ¡Ah! ¡Muy bien, chavales! Tengo a los ojos Márgame como un cuchillo al rojo ¡Oye! ¡Vamos! M�de gam讓 Mientan los ojos Málgame como un cuchillo al rojo No intentes arreglar lo que está roto Después de dos suicidios Cualquiera se vuelve loco No sé si la quiero O me quiero yo muy poco Mientan los ojos Málgame como un cuchillo al rojo No intentes arreglar lo que está roto Después de dos suicidios Cualquiera se vuelve loco No sé si la quiero O me quiero yo muy poco ¡Salaam Alecum, Alecún Salah Ecaro la guerra Después de dejarla en paz Ya no me miran las historias de Instagram, pero esa es otra historia y mis novias otra fuck. What the fuck. Es una mierda como en Art Attack, con la que está cayendo quien no se quiere matar. Sacrifiqué mi salud por tu salud, y ahora se ríe de mí cada vez que me ve yo. No mala suerte, es un desastre. Perdí a mi hermano y mi hermano perdió a su madre. Pa' aguantar el dolor se tuvo que hacerse, que ahora me miran como un loco por querer cortarme. Amor pa' mi gata, desamor y Cleopatra. Me acostumbré a pensar en ti mientras me follo a otras. Me he enamorado de mi psiquiatra, Harley Quinn ha vuelto a Gotham. Mienteme a los ojos, márcame con un cuchillo al rojo. No intentes arreglar lo que está roto. Pues voy de dos suicidios, cualquiera se vuelve loco. No sé si la quiero o me quiero yo muy poco. Mienteme a los ojos, márcame con un cuchillo al rojo. No intentes arreglar lo que está roto. Voy de dos suicidios, cualquiera se vuelve loco. No sé si la quiero o me quiero. Haram, peces de escama, tres gris de escama. No pensé lo mismo con mi ex en la cama. Cuando uno dormía, otro soñaba. Uno contaba ovejas, otro contaba lana. Sigo viendo los fintes de su cara. Pero por lo menos ya no bebo por semana. Paso de follar si vamos a follar sin ganas. No te pienso llamar, aunque voy a estar en las malas. Mamá, lo siento de verdad. No soy tan malo, si me nota raro la ansiedad. Hace cuatro años creía que me iba a matar. Y ahora hasta mi jefe piensa que me voy a pegar. Y hace pan, llevo cuatro días a pan. Hasta mi viejo piensa que soy musulmán. Pa' lo bueno y pa' lo malo, Eddie siempre está. Salen conmemenos pa' que bribri. Mienteme a los ojos, márcame con un cuchillo al rojo. No intentes arreglar lo que está roto. Después de dos suicidios cualquiera se vuelve. No sé si la quiero o me quiero yo muy poco. Mienteme a los ojos, márcame con un cuchillo al rojo. No intentes arreglar lo que está. Después de dos suicidios cualquiera se vuelve. No sé si la quiero o me quiero yo muy poco. ¡Wow! Venimos de abajo. Venimos de abajo. Venimos de un barrio donde se osea pa' salir del paso. Salimos de noche siempre en Colombia. No va de fracaso. Si bien una mala la pintamos buena, le damos el cambiazo. Venimos de abajo. Fumando Cali, al volante Mercedes Madden Germanio. Chino y un flow que parece Italia. Le mueve los misori. Que tú sabes que yo soy tu Dario. Y en la cama una potencia de Ferrari. Prendo un mariachado. Siento pongo un tema de los chichos. En mi casa de Versace se siente una impresión. Te picho todo alache. Lo tu Juan Valle es un capricho. Dice que tiene calle y puede comerme esto el bicho. Prendo chichachacho. En la cama otra lo cacho. Dice los chicales que son buenos gualachos. Se sigo no borracho. Pa' mi palo Cali, mocho. Yo comimo así, tú te dime. Se la para. Tengo una morena que dispara. Quieren llegarme y no se compara. No me dan con doble cara. Rápido sacamos la cacharra. Y por la rata yo tengo la garra. Venimos de abajo. Venimos de un barrio donde se once. A pa' salir el paso. Salimos de noche siempre con los míos. No vale un fracaso. Viviendo una mala en la pista. Más guapo. Ay, venimos de abajo. Venimos de abajo. Venimos de abajo. Viviendo una mala en la pista. Más guapo. Le damos el cambiezo. Le damos el cambiezo. Le damos el cambiezo. Para estar así, yo prefiero que lo dijimos. Que lo hagamos un martín. Es todo. Juré no escribirte ni una barra. Acabé borracho de nuevo en ese bar. Me cuesta olvidarme de su cara. A ver si pillo un vuelo. No vuelvo a aterrizar. En febrero creo que duele más. No preguntes. Escapa la respuesta. Ante muerto que me veas a rastras. Oye Cupido, mejor si no te acercas. Te prometí Las Vegas. Hay promesas que no puedes cumplirlas. Habla aunque no puedas. Miro tu foto, se funden las retí. Me muero mientras el mundo gira. Chica y tú mirando pa' otro lado. Duele la verdad, pero mala mentira. No se imaginan lo que pasa. Estoy ok, pero me noto raro. Quererte de por vida. No solo pa' un rato. Otro lesiono, me gusta hacerme daño. Un chico raro, me rayo, un quejano. Quítame el puñal, está allá adentro. Por mi muerte, si me voy, no vuelvo. Ya arranqué la página del cuento. Ambulancia recogen los cuerpos. Quítame el puñal, está allá adentro. Por mi muerte, si me voy, no vuelvo. Página del cuento. Bilbao. Por todos aquellos que les han partido el corazón. Esto va, esto va. Dice... Lo siento y te daño, lo sé. Quien esté a tu lado, que te cuide. Al diablo, de nuevo tropece. Mujer, me sentía invencible. Lo siento y te daño, lo sé. A tu lado, que te cuide. Al diablo, de nuevo tropece. Soy un chulo, la ves tan sensible. No es la mano, es el coran que escribe. Pero si se pudre, dime de qué sirve. A pesar de los palos, reinas, hijos firmes. Oye, que te quiero loca. Fumo el doble pa' ver si se borra. Un puñal es igual que oír. Imposible hacer que no duela. Cuidado con lanzar que te vuelve. Te recomiendo escucharme YouTube. Pensaba que no, pero mira si... Tu labio es la droga que jamás provee. A cuenta las penas, ojalá me forre. Lo que más me jode no podes ni verte. Me enseñaste a quererme. Gracias chula por hacerme fuerte. Quítame el puñal que hay adentro. Porque muerto, si me voy, no vuelvo. Te arranqué la página, te cuento. Ambulancia recogen los cuerpos. Un placer, Bilbao. Da gusto siempre venir aquí. Dice... No sé quién esté a tu lado que te cuide. Al diablo de nuevo tropecé. Mujer, me sentía invencible. No siento y se dañó en los je. Quién esté a tu lado que te cuide. Al diablo de nuevo tropecé. Mujer, me sentía en los je. Mujer... 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 Chupito. No me llenan, no me sacian. Juraría haber escuchado falacias. Y tus mentiras ya no tenés ni puta gracia. Ahora llevas una grupie de la mano. Y dale, nene, mira lo que has tardado. Estaba claro que lo tuyo era el descaro. Pero ya tengo el corazón blindado de ti. Está blindado de ti. No podrás salir. Sin pasar por encima de mí. Y yo por encima de mí. Por encima de mí. Esto es así. Que ya no es tu culpa. Que partieron tanto. Culpa de nadie. Ya me di cuenta. Y no hay culpables. Culpa... Que ya no hay culpable. Culpa de nadie. Culpa de nadie. Gracias. Muchas gracias. Tres. Dos. Uno. Ojo. Vale. Se lo lleva a Cue, niños. Se lo lleva a Cue. Vale, mis niños, continuamos, continuamos